Casa del Bicentenario Es un documental que tiene como nombre Campos de Batalla, Cuerpos de Mujer. Es un trabajo que se centra en las peripecias o, mejor dicho, los sufrimientos de las mujeres que han estado presas durante la dictadura y lo interesante también es que va a estar su director para poder conversar con la gente y presentar el documental. Eso va a ser el viernes 22 a las 20... perdón, sí, el sábado 22. El sábado 22 a las 20 horas. Aquí en la casa la entrada es libre y gratuita, así que invitamos a todos. Y este jueves, o sea, mañana, jueves 20, vamos a proyectar la película Las Mujeres del Sexto Piso en el marco también del Mes de la Mujer. Perfecto. Y para más adelante, ya cuando comience el mes aniversario de la ciudad, en los primeros días de abril, se viene un trabajo en realidad con un fotógrafo importante de la ciudad de Rosario. Sí, en realidad el fotógrafo es Adrián Tomadín, un muchacho de Reconquista que está viviendo en España y viene a un congreso a Rosario y luego se viene a Reconquista. El 6 de abril, todo el día de 9 a 19, es un día domingo, él va a realizar un taller de fotografía, incluso una especie de clínica donde se van a analizar los trabajos ya de los fotógrafos o de las personas que sacan fotografía. Y eso se va a realizar aquí en la Casa del Bicentenario, como digo, el domingo 6 de abril, de 9 a 19 horas. Para eso, bueno, pueden llamar por teléfono o consultar vía correo electrónico aquí a la Casa, nosotros podemos darle los datos.